Ana Luisa Lugo Hernández, maestra con más de 12 años de experiencia, denuncia que desde hace más de nueve meses no recibe pago alguno de la CEP. Actualmente labora en el Jartín de Niños, Enrique González Martínez, de la ciudad de Gómez Palacio. Todo comenzó el pasado junio del 2023, cuando inició un proceso de una promoción temporal en Durango Capital. Sin embargo, a finales de julio le informaron que tenía que regresar a Gómez Palacio. Ahí fue cuando comenzaron las irregularidades y su calvario. La maestra Ana Luisa Lugo denuncia que varios de sus derechos laborales fueron violentados, pues además no contaba con el servicio de Issste y no ha podido realizar los pagos de su casa por medio de Foviste, pues no tiene sueldo. Se han tenido varias reuniones y acercamientos en la Subsecretaría de Educación en Gómez Palacio, pero hasta el momento no ha recibido soluciones. La afectada comentó que su caso no es el único, pues solo en la laguna de Durango hay cerca de 100 docentes que presentan problemas en sus pagos. Estos nueve meses han sido duros, pero no ha dejado de trabajar todos los días, pues sus alumnos son quienes menos tienen culpa de la situación, por lo que pide la Subsecretaría de Educación de Durango resolver cuanto antes el problema de falta de pago que padecen varios docentes del Estado. Estos nueve meses tengo una familia maravillosa que me ha apoyado, que me respalda muchísimo, mi mamá, mi hermana, mis tíos, que me han estado apoyando para poder mantener una vida. Sin embargo, pues no pueden garantizar todas las cosas, aparte estoy trabajando. No he dejado de trabajar en ningún momento y lo justo es que tenga una remuneración por ese trabajo. La Secretaría de Educación, la Federación, que es como quien dice el presidente de la República, por decirlo de alguna manera, está asignando ese pago, pero el Estado es el que no me lo ha entregado. Entonces, a mí me encantaría que esto pudiera llegar a los oídos y a los ojos correspondientes, porque sé que la Federación está haciendo su trabajo, pues están enviando el pago. El problema es quién lo distribuye. ¡Gracias!